¡Ah, vaya! Así de grave está. Pues, una cosa es segura, no debería ver a nadie por ahora. De hecho, me estoy alterando más de solo pensarlo. Disculpen. ¡Qué polombanes con azúcar pasa contigo! Perdón, abuela, es que pensé que si te ayudo, sería más rápido. ¡Pues llegas tarde! Los rociadores están aquí. Ah, bien. Oye, abuela, ¿cuándo fue la primera vez que combatiste la plaga? Pues fue en mi segundo año aquí en Ponyville. Eso fue antes de que tuviera experiencia en esos asuntos. Y otros dicen que por eso los árboles pueden crecer tan altos. Para mí, fue como obtuve mi Cutie Mark. Pero preguntamos cuándo podemos volver a ver a la abuela. ¡Ah! Big Mac no quería ser grosero, pero no pueden ver a la abuela por ahora porque tiene... ¡Plaga de manzano! ¡Ah! Creí que eso solo afectaba a los árboles. Sí, normalmente así es. Los doctores creen que es por trabajar en el huerto por tantos años. Es que tuvimos que llevar a la abuela al hospital Ponyville. Veníamos llegando antes de que vinieran. ¡Ah! Vaya, eso es terrible. ¡Ew! No es contagioso, sí. Ah, sin duda estarán bien, pero deben irse. Por si acaso. Tienes razón. Tendremos que apresurarnos si queremos llegar antes de que pase la hora de visitas. Así es. No. ¿A dónde? Pues al hospital, claro. Sin duda los veremos allá. Decirle a Rich que está en el hospital empeoró todo unas cien veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ya lo tengo! Tiré mi otra dentadura en el chiquero. Y ese fue el peor caso de plaga de manzano que he visto aquí. Ah, quisiera escuchar más, pero debemos ir al hospital enseguida. ¿Al hospital? ¿Por qué? ¿Quién está mal? Pues tú, al parecer. Se refiere a que te necesitan en el hospital. ¿Y eso por qué? Es la plaga de manzano. Empezó a infectar ponis ahora. Los doctores quieren una opinión experta y nadie sabe más sobre combatirla que la abuela Smith. Bueno, ¿qué estamos? ¡Los estamos esperando aquí! ¡Vamos! Oye, se supone que hay que entrar por atrás para evitar cualquier pony adentro con la plaga. ¡Ups! Por poco lo olvido. Es perfecto. Y así no debes preocuparte de contagiarte. Si tú lo dices, querida. Y ahora espera aquí, mientras que... reviso tu presentación. ¿Qué rábanos podridos está pasando aquí? ¡Qué curioso verlos por aquí! Pues, te dijimos que vendríamos. ¡Oh! ¡Qué bueno que te encontramos! Porque aún no puedo ubicar la habitación. Ni alguna enfermera que sepa algo de una pony con plaga de manzano. ¿La habitación? ¡Claro! Vayan por allá, a la izquierda, a la derecha, por la escalera. Suban más escaleras por la cafetería. Tres veces más y ahí es. Sencillo como un pie de la abuela. ¿Ah? ¿No nos vas a acompañar? Yo los alcanzo. Debo buscar a Big Mac. Bien, abuela. ¿Por qué no esperas aquí un momento y nos iremos? ¿A dónde van los dos? Big Mac no puede entrar. Él... Podría ser contagioso. ¿Contagioso? Bien, sube aquí y te voy a cubrir. Traeré a Rich y diré que eres ella. Pero no te quiten las sábanas. Gime un poco, se irá y todo acabará. Esto está demasiado fuera de control, Applejack. Sé que creíste que vender jugo en la tienda de Filthy era una buena idea. Pero no justifica inventarle que la abuela está enferma. Y que tuvo que ser internada. Ni inventarle a la abuela que querían que viniera aquí a hablar sobre la plaga. Big Macintosh, por favor, escúchame por una vez. Esto no se trata de mis ideas. Si Rich se entera de las mentiras, cortará lazos y la granja se hundirá. ¿Quieres que eso pase o me quieres ayudar? Tú actúa de la abuela. Además es de tu altura y todo esto es tu culpa. Lo haría. Pero si dejo que tú hables, no te va a parar la lengua hasta que nos descubran. Quédate ahí, no te muevas. Y promete que no dirás nada por una vez en la vida. Y... sí. Y... Y...